Las arenas del tiempo venimos a buscar Nos abriremos paso con la espada y al luchar Bajo el sol abrasador o la fría noche estrellada Nadie imaginaba este final desolador Soy el príncipe de Persia, un guerrero sin rival Mi espada de águila hace un corte mortal A todos los rivales que me ataquen y habrán duelo por el suelo Quedarán y solo podrán suplicar Un vasto imperio desolado y mi padre asesinado Por demonios ancestrales que ahora se han despertado La vaga del tiempo me permite controlar Toda situación, cada acción para ganar Entraré en los confines del mundo Pongo rumbo a la aventura y jamás me rendiré Estrepando por las paredes, esquivo el batallón Y mi agilidad en batalla es precisa cual al cor Es un policista atrás, el dajaca me persigue Quiere asesinarme, de hecho lo consigue El espectro de arena me brinda protección Me hace fuerte y más feroz incluso que una legión Ya me pierdo con el viento Esto me agota y ya no siento Solo miro al firmamento Busco las arenas del tiempo Y me pierdo entre el viento El destino rompo y tiempo El principio oscuro forma parte de mí Esta arena es el demonio, quiero salir de aquí Abrocho mi armadura y me enfrento a la batalla La espada de arañas era siempre mi aliada Una vida consagrada a la sangre derramada De espectros y demonios que rienen carcazadas Absorbo la arena y puedo retroceder Para corregir mi error y evitar perecer Cada salto retorcido, cada momento vivido Lo he perdido en un suspiro, olvidé mi cometido La aparicia me engañó y me condenó a la muerte La espada de agua ha cambiado mi suerte Si luchas puedes perder, si no luchas has perdido Voy a volver al principio y olvidar lo vivido Congelando el tiempo, me muevo más rápido La emperatriz me teme, pues soy letalismo y sánico Recuerdo Babilonia, ese atardecer Los besos y caricias de mi amada mujer El válpado visir quiere este poder No me queda otra, lo debo detener Aunque muera, juro que se recordará La gloria en la batalla que a mí me inundará Ya me pierdo con el viento Esto me agota y ya lo siento Solo miro al firmamento Busco las arenas del tiempo Y me pierdo entre el viento El destino lo voy y siento El principio oscuro, formándote de mí Esta arena es el demonio ¡Quiero salir de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!